Este sábado, el río Cauca es crucial, el agua es el elixir de la existencia, para transportarnos, para la agricultura, para la pesca, cada gota de agua es un pequeño tesoro de pureza, somos un punto frágil ante el cambio climático, agua, que había antes de todo esto, la biodiversidad del planeta es enorme, el cañón del sumidero es un humedal de importancia internacional, aventurémonos a explorar sus imponentes ecosistemas, Esos ejemplares todavía están vivos, se van a regresar al agua México bajo reserva, este sábado a las 10 de la mañana, por TV Perú